Amigos de noticias de hoy, te invitamos nuevamente a que te suscribas a nuestro canal. Te pedimos que participes en la caja de comentarios. Sin más demoras, comenzamos. Cierre del gobierno 2021. ¿Podría haberse afectado los cheques de la seguridad social en diciembre? El gobierno se enfrenta a otra fecha límite para financiarse a sí mismo hasta final de año y más allá, pero con la temporada navideña acercándose rápidamente, muchas personas mayores se han preguntado si esto afectará sus pagos del seguro social. Esta no es la primera vez y probablemente no la última en la historia de la nación donde el Congreso no ha aprobado sus proyectos de ley de gastos anuales a tiempo. Cuando esto sucede, el Congreso generalmente aprobará resoluciones continuas que le permiten al gobierno operar y cumplir con sus programas de financiamiento obligatorio hasta que el Congreso pueda agregar un proyecto de ley de gastos mayor. La seguridad social se considera una prioridad de gasto obligatorio y no dependen de las facturas de gastos anuales para su financiación. Esto significa que las personas mayores no tendrán que preocuparse por las negociaciones actuales que afectan su pago de diciembre. El seguro social seguirá enviando cheques de beneficios y procesando nuevos reclamos de beneficios incluso si el gobierno federal cierra. Sin embargo, un problema potencial para las personas mayores en el futuro podría manifestarse si no se eleva el techo de la deuda. Ha habido confusiones en torno al límite de la deuda federal y el proyecto de ley de gastos anuales. Ambos han atraído una atención significativa recientemente, pero son temas separados. El límite de la deuda federal es la cantidad de deuda que el gobierno puede contraer legalmente para pagar cosas como Medicare, salarios militares, pagos de veteranos, educación pública y, este año en particular, cheques de estímulo y créditos fiscales. Si no se aumenta el límite de la deuda, el gobierno dejará de poder financiar cosas como cupones de alimentos y crédito fiscal por hijos. Es probable que el gobierno aún pueda pagar el seguro social, pero el dinero proviene de los impuestos sobre la nómina de los empleados actuales del Fondo Fiduciario del Seguro Social. Si el mercado de valores y el empleo sufren un impacto significativo, esto podría afectar los pagos y, potencialmente, resultar en que las personas mayores experimenten retrasos en los cheques. La situación es poco probable, pero plausible, en caso de una recesión económica significativa. Entonces, si bien la factura de gastos anuales y la deuda federal son dos temas separados, ambos están lo suficientemente interconectados como para que las personas mayores se preocupen por la estabilidad de los pagos futuros. Y entre otras noticias... Precio del dólar hoy, primero de diciembre. Tipo de cambio en Honduras, México, Guatemala, Nicaragua. ¿Cuándo está el dólar hoy? Así se encuentra el tipo de cambio de la moneda estadounidense en México, Honduras, Guatemala y más este primero de diciembre. El dólar estadounidense continúa con operaciones ligeramente débiles y se prevé que se mantenga estable durante el arranque de semana. Con la variante Omicron acechando, los mercados operan con nerviosismo ante un posible nuevo cierre de actividades económicas. Debido a que el dólar estadounidense es la divisa más usada en las transacciones globales, cualquier cambio que surge en torno a la moneda americana terminará por afectar la economía de diversos países, incluidos México y Naciones de América Central. Precio del dólar hoy, primero de diciembre. Tipo de cambio en Honduras, México, Guatemala, Nicaragua. Dicho esto, probablemente te estés preguntando cuánto está el dólar hoy en México y Centroamérica. Bien, de acuerdo con Investing.com, uno de los sitios web financieros con mayor impacto a nivel mundial, para este miércoles primero de diciembre el precio del dólar y la tasa de cambio en México, Honduras, Guatemala, Nicaragua y Costa Rica se encuentra de la siguiente manera. Compra, México, 21.36 pesos mexicanos. Ayer, 21.68 pesos mexicanos. Costa Rica, 626 colón costarricense. Ayer, 628 colón costarricense. Guatemala, 7.72 quetzales. Ayer, 7.73 quetzales. Honduras, 24.07 lempiras. Ayer, 24.03 lempiras. Nicaragua, 35.21 córdobas de oro. Ayer, 35.21 córdobas de oro. Venta, México, 21.38 pesos mexicanos. Ayer, 21.71 pesos mexicanos. Costa Rica, 635 colón costarricense. Ayer, 630 colón costarricense. Guatemala, 7.75 quetzales. Ayer, 7.75 quetzales. Honduras, 24.17 lempiras. Ayer, 24.31 lempiras. Nicaragua, 35.25 córdobas de oro. Ayer, 35.25 córdobas de oro. Y entre otras noticias. Asesores de la FDA recomiendan la autorización de píldoras para tratar el COVID-19. De Merck, un panel de asesores de salud de la FDA ha respaldado la autorización de píldora para tratar el COVID-19 desarrollada por Merck. Aquí todos los detalles. Este martes 30 de noviembre, un panel de asesores de salud de la Administración de Medicamentos y Alimentos, la FDA, ha respaldado por un estrecho margen la autorización de la píldora para tratar el COVID-19. El grupo de expertos votó 13 a 10 de los beneficios del medicamento antiviral superan sus riesgos. Incluidos los posibles defectos de nacimiento si las píldoras se ingieren durante el embarazo. Veo esto como una decisión increíblemente difícil, con muchas más preguntas que respuestas. Dijo la presidenta del panel, la doctora Lindsay Baden, de la Facultad de Medicina de Harvard, quien votó a favor del medicamento. A pesar de la recomendación, la mayoría de los expertos enfatizaron que no debe ser utilizado por ninguna mujer embarazada y pidieron a la FDA que recomiende precauciones adicionales antes de recetar el medicamento, como pruebas de embarazo para mujeres en edad fértil. El panel recomienda el uso de medicamentos solo para adultos. La votación del panel de asesor recomendó específicamente el medicamento para adultos con COVID-19 leve a moderado que enfrentan los mayores riesgos, incluidas las personas mayores y aquellas con afecciones como obesidad y asma. Por otro lado, el medicamento no se recomienda en personas vacunadas, ya que este grupo no formó parte de la investigación de Merck. El medicamento conocido como molnupiviradir es un antiviral oral diseñado para tratar el COVID-19 leve a moderado en adultos que están en riesgo de progresar a una enfermedad grave u hospitalización. De acuerdo con Merck, el medicamento redujo la hospitalización y la muerte en un 30% entre los adultos infectados con el coronavirus, en comparación con los adultos que tomaron un placebo. En las próximas semanas, la FDA también podría autorizar una píldora similar desarrollada por Pitt-Pfizer. Eso es todo por ahora. No olvides dejar tu comentario y suscribirte. Hasta el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!